Bueno Sebastián, el próximo día domingo hay una invitación para las familias. Sí, acá en el anfiteatro municipal a las 15.30 el domingo vamos a tener la participación de un show circense con un chico que vivía en nuestra ciudad que hoy está haciendo gira en distintas partes de Córdoba con su espectáculo que se llama Berto Volquete, así que bueno, esperamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad para que vengan a disfrutar un grato momento, es gratuito, que eso es lo principal para que lo sepa el vecino de la ciudad y que esperemos que esté lindo el día y así lo podemos disfrutar. Es un show muy lindo por lo que estuve viendo por las redes sociales que él va subiendo, así que bueno, ya tuvimos el de Hernán Capato con Custrica, que se llama El payaso que hace, y bueno, este es Pitufo Lombardi un chico muy conocido de nuestra ciudad que está haciendo esto por distintas partes en lugares turísticos. ¿Están implementando esto de hacer funciones al aire libre los días domingo para toda la gente? Sí, sabemos que la situación económica del país a veces no le permite al vecino ir a un cine o ir a un shopping, entonces bueno, la idea es, tenemos los espacios públicos a aprovecharlos, los tenemos lindos gracias al trabajo que se hacen en obras públicas, así que bueno, con Nizar siempre pensamos en implementar en cada espacio público de la ciudad poder hacer algún show en donde el vecino lo disfrute gratuitamente, esto es lo fundamental. Y ahora se vienen las vacaciones de invierno, algo habrá que pensar para los chicos. Sí, sí, ya lo estamos planificando con el área de la cultura, bueno, con el área de la juventud que se creó hace muy poquito, estamos planificando que vamos a hacer para las vacaciones de invierno para que lo disfruten y que las familias de Arroyo Seco no tengan que ir a otras ciudades a gastar plata, que lo pueden hacer acá y gratuitamente. Gracias Sebastián. Gracias a ustedes.